Empezaremos con unos breves ejemplos de por qué debemos aclimatar a nuestros peces antes de introducirlos al acuario. Aquí rápidamente podemos observar los TDS del agua con la que vienen nuestros peces de donde los adquirimos y en el recipiente que está del lado derecho es los TDS que tiene nuestra agua de nuestro acuario. Como pudimos observar pues hay una gran diferencia. También más adelantito pues comprobamos lo que es el pH. En este caso tomamos la de nuestro acuario el cual se puede observar que es un pH bastante más ácido contrario al pH que trae el agua con la que vienen nuestros peces de donde los adquirimos. Bueno vamos a empezar nuestro video. ¿Qué tal amigos de Dando Forma al Pez? El día de hoy un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar de la aclimatación de nuestros pececitos cuando recién llegan a nuestro acuario. Acuario En este caso lo voy a hacer de unos borrachitos ya que actualmente solo tengo cuatro de ellos dentro de lo que es el acuario comunitario. Y como deben saber y para los que no sepan a estos pececitos les gusta estar en cardumen. Mínimo de seis de ellos más sin embargo entre más grande sea nuestro cardumen más a gusto se encontrarán dentro de nuestra urna. Bueno una vez que ya tuvieron un ratito en esta posición es alrededor de entre yo los dejo alrededor de entre 10-15 minutos solamente lo que es aclimatando la temperatura que existe en nuestro acuario con la temperatura que traen ellos del acuario de donde vienen. Ya posteriormente esos entre 10-15 minutos procedo a lo que es abrir la bolsa y introducimos agua ligera de nuestro acuario para que se mezcle poco a poco con el agua que ellos traían de su acuario. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si tienen alguna duda alguna inquietud con lo que acabo de exponer sin duda alguna pueden dejarme un comentario en la parte de aquí abajo. Les invito a que se suscriban a mi canal que le piquen a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y sin nada más pues los dejo hasta luego amigos.